Buenas chicos, soy Curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale y en objetos destacados tenemos Bombardera Brillante por 1200 pavos Artillero Brillante Con su mochila brillante por 1500 pavos El pico golpe de arco iris Por 1500 pavos El ala delta dirigible brillante Por 1200 pavos Después tenemos Leviathan Con su mochila tanque de peces Por 2000 pavos El pico achamundi Por 1200 pavos El pico cefalopico Por 800 pavos El ala delta Sonda planetaria Por 1200 pavos Protector pollo Con su mochila Poyunitor Poyunior Poyunior Por 1500 pavos El ala delta El ala delta Ave chucholado Por 800 pavos El pico batidora Por 500 pavos Y en objetos diarios Y en objetos diarios Tenemos la skin Abstracto Con su mochila Bolsa de etiquetado 1500 pavos Después tenemos el ala delta Servo Está muy chulo Este ala delta 1200 pavos 1200 pavos 1200 pavos Después tenemos Rodillo renegado Un pico de 1200 pavos Después tenemos la skin Dinamo Por 1200 pavos Por 1200 pavos El baile Puñitos Por 1200 pavos Y el baile Purpurino Por 500 pavos Recordad Darle like al video Suscribiros al canal Si no lo estáis suscritos Y compartir Este video En alguna de vuestras Redes sociales Para que esta comunidad Siga creciendo Recordad apoyarme Como creador Poniendo el código Fox Barra baja mark En la tienda De fortnite Y así me demuestrais Vuestro apoyo Muchas gracias Y hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!